Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo bien, gracias a Dios. Y voy a leer esto. Gobierno entrante de Chile preocupado por huelga anti-inmigración. ¿Y qué querí, jueón? Ustedes fueron los que provocaron todo esto. Gobierno entrante provocó todo esto. ¿Ustedes que no llamaban a las marchas? ¿Ustedes que no llamaban a destruir, jueón? Yo ahora estoy preocupado, jueón. Y preocúpate. Y empiecen a apretar el chico, jueón. Porque con el paro de camionero, compadre, empieza todo. Y aquí, el que caga, caga. Es así de simple. ¿Ustedes querían esto? La única forma que un gobierno que viene entrando socialista, comunista, se podía tomar el poder, era destruyendo. Y ustedes lo pidieron. Así que ahora sin llorar. ¿Ya? Sin llorar. Porque ustedes pidieron esto. Ustedes provocaron que la gente, en vez de protestar pacíficamente, ustedes mismos llamaron a destruir. Así que ahora sin llorar, amigo mío. Es sin llorar. Así que, feliz. Apoyo a todos los camioneros de Chile. Y espero que se paralicen todos. Hasta que salga firmada una ley. Que dejen de entrar hueones por las fronteras. Porque son hueones delincuentes de mierda. Son hueones mandados por Maduro. ¿Por qué no van y se pidean a Maduro, hueón? Y se les acaba todo el problema, hueón, en Venezuela. No, po. ¿Sabías tú que hay cuatro fronteras que tienen que pasar para llegar a Chile, hueón? ¿Y por qué se vienen a Chile? No, po, hueón. Porque es súper malo Chile, po, hueón. El chileno es bueno hasta mediodía nomás, chiquillo. Así que, ahora, cáguense. Cáguense. Ustedes mismos provocaron y crearon un monstruo. Ahora, aguanten. Nada más que eso. Así que, todo un apoyo de la Cuarta Región a todos los camioneros de Chile. Y que esto se paralice con Cuática. Los apoyo. Y amigos míos, compren cositas para no cagarse de hambre. Nada más que eso. Así que, que Dios los bendiga. Rechazo de salida. Y no hay más.